... ...Irene Villa. Es una gran escritora, pintora, oriunda de la provincia de Entre Ríos. Y acá ya más o menos, desde más o menos 1981, si no me equivoco, y la memoria no me falla, está viviendo acá en Long Shams y dando todo el arte y su vocación acá para nosotros. Así que creo que hay que atesorar estas cosas maravillosas. Bueno, vamos a compartir un poema de ella. Esta es una antología de buena lluvia, allá por el año 2010. Long Shams. ¿Cuántos años tienen, chicos, ustedes? 10, 11, muy bien. ¿Quién llega a los 100? Long Shams, en el 2010, cumplía 100 años. 10 veces así, 10 y 10, y 10 y 10. Cien años de Long Shams. Y una antología de buena lluvia. Y en estos estaban los escritores del sur. Y les quiero compartir una poesía y después ya la dejo con Hilda. Esta poesía es de su autoría, para echar raíces. Ojos curiosos. Ojos curiosos, ávidos, vagan por tu superficie. En la vegetación y tus calles. En la vegetación y tus calles se vuelan aromas. Violetas, jazmines, naranjos y tilos. Aquí, el mundo, el pequeño, el grande, apartado del bullicio. Nada es convencional. La plaza no tiene iglesia. El municipio no tiene plaza. Todo es personal. Solo un alarido de trenes divide este de oeste. Aquí la vida se exhibe tranquila, o ética. Ecos lejanos, de ligeros cascos y gallardos jinetes. Le dieron su nombre, Long Shams. Aquí no hace falta volar para encontrar espacio y calor. O quedarse fijo en el viento. Aquí la gente se brinda con voluntad. Y esas ganas de encender la vida. Un aplauso para Hilda. Bueno, chicos, las dejo, los dejo. Hola. Hola. ¿Cómo les va? ¿Están dispuestos a escuchar un cuentito? Lindo, ¿cómo les gustan los animales? ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Hace calor? Mucho calor. Resulta que había un río grande, grande, grande. ¿Qué pasaba? En toda la orilla se formaba un matorral. En ese matorral se juntaban muchos bichos. Y resulta de que había un cacique que tenía una hija. Que era gorda, gorda, gorda. Pero eso no era ningún problema. ¿Qué problema hay que sea gorda? Ningún problema. El problema era que el señor... El señor cacique pensaba que nunca iba a poder cazar a su hija. Porque todos los indios eran flaquitos. Y la indiecita flaquita. Y todas muy menuditas. Y su hija era gorda, gorda. Entonces la mandaba al río a buscar agua. Y ella iba a buscar agua con un cántaro. Un día vio una canoa que viene en el río y viene un hermoso hermoso y muchacho. Un indio precioso. Ella dijo ¡Qué barbaridad! De tan emocionada que estaba ¡Sácate! Se le cayó el cántaro que llevaba en la cabeza. Él se le acercó y le dijo ¡Señorita! Yo se lo doy el cántaro. Y le dio ¡Ay! Y ella se enamoró y él también de ella. Así pasaron ocho días. Ocho días que se fueron al río. A los ocho días él fue y le pidió la mano al papá al cacique. El cacique estaba re contento. Dice ¡Ay! ¡Qué suerte! No voy mi hija no va a tener bostritos va a tener hijitos hermosos y no van a ser gorditos. Se casaron y le regaló el cacique un hermoso rancho. Un casamiento que vino todo todo el mundo. A la noche la pareja se casó se fue a dormir. Al otro día ella estaba flaca 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 y él se puso flaco 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 la gente empezó a murmurar. Cuando él la vio dijo ¡Ay! ¡Qué hermosa que es! Y la miró y le dijo ¡Qué linda cara que tiene! ¡Qué gordito! ¡Cuántos cachetos! y después le dijo que esos brazos gordos que tenía y siguió para abajo y vio las piernas unas piernas gordas y los deditos eran tan gordos los deditos de los pies que parecía que iban a reventar. Entonces al otro día ella volvió a estar flaca 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 y él gordo 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 la gente empezó a murmurar entonces dice ¡No puede ser! El chamán que todo lo sabe que todo lo ve y que todo lo siente dijo ¡No puede ser! Entonces le hizo un agujerito a la casa al ranchito y de noche cuando vino la pareja ¿Qué se creen que hizo? Espió y cuando estaba espiando vio que la pareja tenían unas hamacas y ella se acostó en una hamaca y él se acostó en la otra y ahí se hamacaban y se hamacaban y se hamacaban hasta que se quedaban dormidas ella se quedó dormida y dormía él se levantó despacito 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 y se acercó y la miró ¡Qué hermosa que es! ¡Qué lindos cachetes que tiene! ¡Qué lindos bracitos que tiene! y le empezó a crecer unas patas a él grandotas todas troqueladas y de la espalda le salieron unas un ala transparente y la boca que era una boca hermosa se le volvió un pico largo y los ojos que eran unos ojos negros hermosos ¡stac! hicieron entonces inmediatamente agarró tracate le clavó el pico que tenía la boca ese pico largo que tenía en el corazón y empezó a chupar a chupar a chupar y ella se fue poniendo flaquita 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 y el gordo 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 el chamán cuando vio todo eso salió corriendo y le dijo al padre no puede ser entonces el padre dice mi hija no va a tener monstruitos entonces agarró a la noche siguiente cuando ellos se acostaron y el monstruo se fue transformando apareció el chamán apareció el casique y aparecieron todos los soldados y trácatelo lo hicieron pedacito quedó pedacito pedacito entonces ella se despertó y juntó los pedacitos todos los pedacitos los juntó y los prendió los puso en el fuego hasta que se hicieron cenizas los metió en un frasco en un ánforo y se fue caminando al río cuando tenía el agua hasta la rodilla metió una mano y tiró la ceniza la ceniza cayeron despacito despacito pero no tocaron el agua y si uno estiraba bien la oreja sentía que los cristales hacían tiró la otra mano tiró otro poco y así iba desapareciendo 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 ella hasta que quedó una sola mano la mano de ella y el último poquito de ceniza que tenía desapareció quedó flotando en el agua solamente la ánfora y de aquí que así nacieron los que nadie lo sabe que es lo que te hace de noche los mosquitos por eso cuando hay humedad y muchos eran unos mosquitos gris y colorín colorado este cuento se ha terminado aplausos Gracias.